¿Qué? Amigos, una disculpa si no había subido historias, pero vean nada más donde ando. Vean nada más, alberquita, al lado de un lago. Hay de todo, jacuzito por acá, tenemos hasta tobogán, una gran casa, buenas aventuras se vienen. Así que, pues, bueno, los vlogs, lo bueno es que no se va tan adelantado, probablemente en los siguientes cinco días ya empiezan a haber las aventuras en la playa. Pero bueno, hay muchas sorpresas que no les voy a enseñar todavía, pero está grande la casa. Si la noto, me dejas ir una noche con tu mejor amiga. ¿Noche de qué? Si la noto, me dejas besar a tu amiga. ¿Cómo que besar a mi amiga? Pero estamos hablando de los deseos de un amigo, ese es mi deseo, me cuidamos. ¿Tu deseo es estar con mi amiga? Si lo notamos, cumplimos nuestros deseos. Comiénzale, comiénzale. ¿Qué de eso quieres? Me compré una bolsa de Louis Vuitton. ¡No! ¡Está muy lejos! Me dejas salir hoy con mis amigos. Vean nada más, amigos, preparando el ambiente, preparando los juegos. Y vean, la lluviecita está cayendo, pero el clima está bastante rico, ¿eh? Aunque está lloviendo, está relax. Vean nada más, amigos, pues, el desayuno ya se va a servir. Vean nada más. La gente dice que está la mamada, bro. Ah, no, güey. Primero era lo de ellos y todo, bro. Si estuviera aquí, estuviera golpeada mi mano, güey. Fue acá el pedo, güey. Fue como el tendón, güey.